Oh my god, I'm a demon Siéntese pa Métete Que padre está el multi Gente, bienvenidos A la nueva etapa A la nueva era de Warzone Me levanté a las 5 de la mañana Me hago una cuenta Nueva Zelanda Cambio de las pinches zonas geográficas Nueva cuenta en Playstation Estuvo complicado, gente Nos la pelamos Gastamos mil baros otra vez, güey Por el juego Pero aquí estamos, güey Con acceso anticipado, viejo ¡Sí! Oh my god, I'm a demon ¡Eh, eh, eh, cálmese pa! Hola, ahora esta auto está snipeando bien duro, eh Línea dura activada Uy, ya se me puso dura, güey Ya se me puso dura, chan Let's go What are you doing, güey? Así no me ponen las nalgas, güey No me maten, please, man Saca la racha, saca la racha Saca la racha, cabrón Objetivo marcado ¡Me maté yo solo! No vuelvo a tirar la racha, güey Soy muy malo, güey Nueva zona, objetivo Moveros al bot OV enemigo activo Ah, man No escuché ¿Qué pasa, papá? Con esa escopetita no te alcanza ¿Qué pasa? Sáquense el pinche vuelo de reconocimiento en cuarto Uy, ¿cómo? ¿Cómo, cabrón? Cálmese, paí Siente ese, paí Mámela, pa... ¡Ah! ¡Qué bueno que está! ¡Qué rico multi, güey! ¡Qué buen multi, güey! ¡Ay! No Ah, güey Se puso de que encima de... Encima de otro monito de mi equipo, güey Se vio azul Y pensé que era mi team Y le dejé disparar, güey Oh, my God Son demons Son demons Son demons, gente Recuerden que son demons Son demons Son demons Pero yo soy el pinche ogro No necesito ser un demon cuando eres el... No necesito ser un demon cuando eres el ogro, güey El ogro llega con la escopuerca ¡Pum! He hecho cagada a uno Cuidado con el otro Le lanzas una piña Llega el equipo Se cubren Qué buen equipo Le das cagada a uno Le das la vuelta al mundo Diego Armando Es Diego Armando, gente ¡Qué me escopeta! ¡Oh, my God! Es Diego Armando, güey ¡Nueva ubicación! ¡Capturad el punto caliente! ¡Cuario se enemiga! ¡No, mi amor! Tiramos esa mamada Me mamé ¡Ah! Le hago el movimiento insano ¡Una baja en ese ataque! ¡Wey! Nunca saco nada con la... Con la racha, güey Cuidado con el ogro Cuidado con el ogro Que muerde Que muerde el pinche oro ¡Ah! Yo sabía, güey Yo sabía Cuando no ves a muchos, güey Tranquilo, güey De repente van a salir Todos en tu cara, güey Vas a ver No mames ¿Cómo no lo maté? Entra el ogro Entra el ogro Entra el ogro Se roba el show Tira la granadita Es el rey del dembow Hombre Vendí a mi teammate, güey Vamos Vamos perdiendo What the fuck Métanse al punto, güey Siéntese, pá ¡Oh, shit! Venga, ven Remontamos 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 No, está bien lejos El punto, güey Hacemos una granada vertical Por encima de este pedo Que rebote Pa, stun también Nice Quédate adentro, compadre Quédate adentro Que ya me lo ganamos Quédate adentro Saco el tupis Me curo Remontamos Remontamos 30 más 30 más, padrino 6-4 6-4 Siéntese, pá ¡Amaña! Venga, venga, venga Falten segundos De uno Mota el otro Buena buena snaipeada ahí Oh, shit Buena, buena, buena Nos está remontando Nos está remontando Repito, cuidado Oh, el slide Buena, buena, buena ¡Penetro, penetro! ¡Me meto! Granada por detrás Siente, sepa Métete ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡No mames! ¡A mi madre! ¡Let's go! ¡Turn me up! ¡Qué padre está el multi, güey! ¡Trasita de cada reacción! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!